El hombre puso su cabeza en un acelerador de partículas y esto es lo que le sucedió. ¿Un hombre metió la cabeza en dónde? ¿En un acelerador de partículas? También conocido como Atom Smasher, que es algo que los científicos usan para estudiar el comportamiento de las partículas y realizar experimentos de física. Ok, suena completamente científico y genial, pero ¿cuál es el problema si alguien pone la cabeza en uno? Bueno, ¿y si te dijera que estas máquinas usan un campo electromagnético para hacer que las partículas diminutas se muevan prácticamente a la velocidad de la luz? La pequeñez de 300 mil kilómetros por segundo. Entonces sí, un chico metió la cabeza en uno de esos y de hecho sobrevivió. ¿Estás listo para escuchar todo sobre esto? Entonces sigue viendo. Antes de entrar en eso, no olvides que tenemos todo tipo de videos informativos sobre muchos temas aquí en El Lado Genial de la Vida. Así que pulsa el botón de suscripción y toca el timbre para recibir notificaciones de todas nuestras cargas diarias. En primer lugar, no es suficiente decir si este hombre perdió la cabeza o no. Tienes que saber acerca de estas máquinas increíbles. Como su nombre indica, los aceleradores de partículas hacen precisamente eso, acelerar las partículas. Hay dos tipos de destructores de átomos, lineales y circulares. Ambos aceleradores producen haces de partículas cargadas, pero mientras el tipo lineal propulsa las partículas en línea recta, las circulares mueven las partículas en un círculo. Bastante sencillo, ¿verdad? El acelerador de partículas más famoso del mundo es el gran colisionador de hadrones, que se encuentra cerca de Ginebra, Suiza, y cruza la frontera con Francia. Hablaremos más sobre este gigantesco tubo un poco más tarde. En cuanto al primer atomizador de átomos, fue mucho más modesto. Fue inventado en 1929 por el físico Ernest Lawrence, quien tenía solo 27 años en ese momento. Conocido como Cyclotron, no, no fue un transformer. Fue el primer acelerador circular de partículas del mundo. Se creó en la Universidad de California, Berkeley. Tenía un diámetro de menos de 12,7 centímetros, que es microscópico cuando lo comparas con el gran colisionador de hadrones moderno de 27,4 kilómetros. Imagínate lo lejos que hemos llegado hoy en día. Hay más de 30.000 destructores de átomos en todo el mundo, y son simplemente irreemplazables cuando se trata de estudios de física de partículas. Pero eso no es lo único para lo que son buenos. Los aceleradores lineales se utilizan en el campo médico para diagnosticar y tratar el cáncer. De hecho, eso es básicamente lo que son las radiografías. Sin mencionar que, con la ayuda de aceleradores de partículas, los investigadores pueden modificar diferentes materiales para crear, por ejemplo, un envoltorio retráctil o incluso pañales. Cosas bastante prácticas, ¿eh? Esto es genial y todo, pero aún no responde la pregunta sobre qué pasaría con una persona si metiera la cabeza en un artefacto como estos. Bueno, no hay qué pasaría así. Un hombre realmente lo hizo y sobrevivió para contarlo. El incidente ocurrió en Rusia el 13 de julio de 1978. Anatoly Bugorsky fue investigador en el Instituto de Física de Alta Energía y trabajó con el sincrotrón U-70, el mayor destructor de átomos soviéticos de la época. En ese desafortunado día, el científico estaba tratando de averiguar por qué una pieza del equipo no funcionaba como debería. Mientras se inclinaba sobre la máquina, el mecanismo de seguridad falló en el peor momento posible. Resultó que la cabeza del científico estaba justo en el camino de un poderoso haz de protones que se movía a la velocidad de la luz. Bugorsky más tarde mencionó que no sentía ningún dolor en absoluto, pero vio una luz que era, en sus palabras, más brillante que mil soles. El rayo de protones entró por la parte posterior de su cabeza y salió por la nariz. En cuestión de minutos, el lado izquierdo de la cara del científico se había hinchado como un globo y fue llevado de inmediato al hospital. Los médicos sabían que el rayo había quemado no solo a través de sus huesos, sino a través de su tejido cerebral. Bugorsky recibió una dosis tan grande de radiación que los médicos no creían que pudiera sobrevivir los siguientes días. Verás, la radiación ionizante de un haz de protones se mide en energía gray. Un poco más de 5 grays absorbidos por el cuerpo humano significa una muerte segura en dos semanas. En cuanto a Bugorsky, absorbió aproximadamente 2.000 grays cuando el rayo entró en su cráneo. Cuando salió por el otro lado, el rayo ya había medido los 3.000 grays. Por lo tanto, las posibilidades eran escasas. Pero al mismo tiempo, nadie había estado antes en contacto con la radiación que viajaba a la velocidad de la luz. Es por eso que los médicos no pudieron predecir las consecuencias de tal encuentro. Solo podían esperar y observar a su paciente por cualquier cambio en su condición. Después de varios días, la piel de la cabeza de Bugorsky comenzó a desprenderse en los lugares donde el rayo entró y salió de su cráneo. El científico perdió la audición en su oído izquierdo y sufrió de tinnitus. Ese es el nombre de la condición cuando se escucha un sonido constante o un zumbido en el oído. Pero a pesar de todas las expectativas sombrías, el físico sobrevivió. De hecho, aún en 2018 a los 76 años de edad, todavía se siente bastante enérgico. Claro, él no salió ileso de esta prueba. Con el tiempo, el lado izquierdo de la cara de Bugorsky se paralizó, lo que en realidad ha evitado que se formen arrugas en ese lado de su cara. También ha sufrido diferentes tipos de ataques desde el accidente. En el lado positivo, el intelecto del físico se mantuvo intacto, se las arregló para obtener su Ph.D. e incluso siguió trabajando como coordinador de experimentos de física. Y, lo más importante, venció a todos los pronósticos y salió con vida. Pero, ¿y si Anatoly Bugorsky hubiera metido la cabeza en el Gran Colisionador de Hadrones, habría tenido la suerte de sobrevivir a tal experiencia? Dado que el Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más poderoso del mundo, las posibilidades serían aún más escasas, porque esta cosa es una máquina poderosa. Situado en el Complejo de Aceleradores del CERN, donde CERN representa la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el Gran Colisionador de Hadrones es una construcción impresionante por decirlo menos. Consiste en un túnel circular de aproximadamente 27 kilómetros de diámetro. No lo encontrarás si viajas a Ginebra, ya que se encuentra a 175 metros bajo tierra. La construcción demoró 10 años y más de 10.000 científicos de todo el mundo participaron en el proyecto. Lo creas o no, durante la excavación y la construcción, los dos extremos del túnel masivo se juntaron en poco más de un centímetro. Pero espera, lo mejor aún está por venir. El Colisionador de Hadrones consiste en más de 9.600 imanes superpoderosos. De hecho, son 100.000 veces más fuertes que la fuerza gravitacional de nuestro planeta. Esto hace que los protones se muevan alrededor de su pista circular a una velocidad realmente asombrosa. Una vez que se mueve a través del colisionador durante 10 horas, viajará hasta 9.7 billones de kilómetros. Eso es suficiente para llegar a los rincones más alejados de nuestro sistema solar y regresar a la Tierra de nuevo. El supercolisionador del CERN también es conocido por generar temperaturas realmente extremas. Puede hacer bastante calor ahí. Estoy hablando de que el universo después del Big Bang era 100.000 veces más caliente que el centro de nuestro Sol. Al mismo tiempo, el interior del colisionador es, paradójicamente, mucho más frío que el espacio exterior. Y esto se debe a que los electroimanes utilizados en él deben enfriarse a temperaturas criogénicas para poder conducir la electricidad sin resistencia. Sus temperaturas heladas caen a menos 271.3 grados centígrados, que es, de hecho, más frío que los menos 270.5 grados centígrados en el espacio exterior. No es de extrañar que este complejo esté tan oculto. Sin embargo, algunos científicos creen que el gran colisionador de hadrones puede representar una seria amenaza para la Tierra. El Dr. Otto Rossier, de la Universidad de Tübingen, está seguro de que el colisionador puede activar un pequeño agujero negro que puede tener el potencial suficiente para destruir el planeta. El físico Stephen Hawking, sin embargo, creía que los destructores de átomos podrían presentar una oportunidad para viajar en el tiempo. El principal problema es construir un acelerador lo suficientemente gigantesco como para enviar humanos a la velocidad de la luz. ¿Cómo nos podría llevar a viajar a través del tiempo? Bueno, si el Sr. Hawking creía que era posible, estoy seguro de que sabía de lo que estaba hablando. En cuanto a cómo sucedería exactamente eso, bueno, lo guardaremos para otro día. ¿Crees que algún día usaremos aceleradores de partículas gigantes para enviar personas a través del tiempo? ¿Estarías listo para ese paseo? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Si la historia de Anatoly Bugorsky o cualquier otra cosa en este video logró sorprenderte, presiona el botón me gusta y comparte el enlace con tus amigos. Recuerda hacer clic en suscribirte y unirte a nosotros en el lado genial de la vida. ¡Nos veremos la próxima vez!